En el vídeo de hoy vamos a explorar las formas de cómo vencer el algoritmo de YouTube. Un misterio para muchos que durante meses me intrigó. En este vídeo os explicaré tres factores que ayudan a vencer al algoritmo de YouTube. Si tienes curiosidad, si tienes un canal y no consigues hacerlo crecer o si conoces a alguien que ha abierto o que quiere abrir un canal, este vídeo es para vosotros. Hola soñadores, mi nombre es Quique Calvo, fotógrafo y emprendedor. En los últimos 15 días mi canal ha recibido 4.8 millones de impresiones, nada mal para un humilde canal que tenía apenas 700 suscriptores. Mientras estoy grabando este vídeo estamos llegando a casi 10.000, es decir, un incremento de casi 9.000 seguidores en apenas dos semanas. El algoritmo de YouTube es un verdadero misterio para todos. ¿Cómo se hace para hacer crecer un canal? ¿Qué hace que YouTube nos recomiende unos vídeos y otros no? La gran pregunta es, ¿qué hace que el algoritmo seleccione algunas publicaciones y comience a promoverlas entre todos los que estamos viendo YouTube? Pero antes y para facilitar la comprensión por parte de todos, os voy a explicar el proceso. Subo el vídeo a la plataforma, YouTube comienza a presentarlo a mi audiencia. De estos primeros visionamientos hay dos indicadores claves, el CTR y el Average View Time, es decir, el tiempo medio que pasan viendo los vídeos. Si mi audiencia responde bien al contenido, es decir, si ven los vídeos y pasan un buen tiempo viéndolos, entonces el algoritmo aprende que el contenido tiene calidad y puede mostrarse más allá de mi propia red. Y es por eso que cuando veis mis vídeos, cuando comentáis, cuando dais likes y cuando los compartís con amigos y familiares, me estáis ayudando a que mis mensajes sean vistos por más y más personas. Y el paso número 2, después de darse cuenta de esto, el sistema comienza a buscar a otros grupos de usuarios, generalmente a los cuales les gusta el mismo tipo de contenido, YouTube analiza el tiempo de visionamiento. Así como el CTR, se repite este proceso una y otra vez, retroalimentando el sistema de manera positiva. Porque si esto no sucede, el vídeo queda estancado y muerto en el cine de espacio y deja de verlo. Muchos llegasteis a este canal por la recomendación de la plataforma de YouTube, sugiriéndoos ver algunos de mis vídeos, seguramente. En la pantalla, cuando estáis viendo YouTube, aparecen pequeñas miniaturas. Como usuarios, tenemos dos opciones, verlos o no verlos. El porcentaje de personas que hacen clic en un vídeo se mide a través del CTR, o lo que es lo mismo, click through rate. Como sabéis, YouTube nos da a los creadores información a través de nuestra plataforma. En los vídeos que mejor están funcionando aparecen mensajes dándonos información. Nos dicen mensajes como este vídeo es popular. La gente lo está viendo más a menudo de lo normal dentro de las recomendaciones y también lo están viendo más de lo normal. A veces nos indican que un vídeo está viéndose un 20% más. Algunos espectadores están eligiendo este vídeo y lo están viendo más de lo normal, ayudando a incrementar su distribución a través de las recomendaciones de YouTube. Si como creadores, paramos a escuchar los datos y los mensajes que nuestra audiencia nos está proporcionando, tenemos una valiosísima información para poder luchar contra el algoritmo de YouTube y potenciar el crecimiento de nuestro canal. A la par del CTR, existe otro indicador que indica al algoritmo a recomendar nuestros vídeos, y es la duración media que la gente pasa viendo nuestros vídeos, lo que en inglés se llama Average View Duration. Uno desearía, por supuesto, que todo el mundo estuviera viendo nuestras creaciones todo el tiempo, pero es imposible. No sucede ni en el mundo de la publicidad. El CTR medio en el mundo de los anuncios de Adwords, creo que oscila alrededor de los 2%. Es decir, que si un creador en su canal consigue el CTR entre el 5 y el 10, está muy por encima de la media. Tras analizar cuidadosamente los vídeos que experimentaron una viralidad rugiente en mi canal, me di cuenta que YouTube se fija en tres cosas. En primer lugar, lo que llamamos Metadata. ¿Qué es el Metadata? Pues básicamente las palabras clave que aparecen en los títulos, en las descripciones y las palabras claves. Esto es muy similar a lo que sucede en el mundo de la fotografía y los blogs. La máquina, la computadora, no tienen la forma de saber cuál es el contenido de una imagen o de un vídeo, salvo que haya sido descrita cuidadosamente por la persona que sube el contenido. Y es por ello fundamental hacerlo de forma cuidadosa. Pensadlo bien. Para que YouTube pueda encontrar la audiencia perfecta, necesita la información correcta. ¿Es tan sencillo o eso? En segundo lugar, os mencionaba más arriba, que cuantas más personas seleccionan ver un vídeo al reaccionar a una miniatura, es decir, el CTR, más serán las recomendaciones de YouTube a nuevos usuarios. Cada vez que subo uno de mis vídeos, esta es la información que debo completar. Como veis, me pide unos datos básicos como el título, la descripción, palabras claves o keywords que también se llama tags. Estos espacios no son para expresar lo maravillosos que somos como creativos, lo bueno que es nuestro contenido, sino para detalladamente dar al algoritmo al menos 200 palabras significativas que permitan al sistema descubrir y mostrar nuestro contenido a las audiencias correctas. En mi experiencia personal, la gente no pasa el suficiente tiempo detallando el contenido de sus vídeos. Pasan infinidad de horas creando contenidos que nunca llegan a ser vistos por una falta de una descripción adecuada para los estándares de YouTube. Y os lo voy a decir yo, que mi canal no fue visto durante un año prácticamente por nadie. Y regresando a la idea inicial, hablábamos del CTR, el click-through rate, es decir, de cuántas personas hacen click en nuestros vídeos, en nuestras miniaturas para verlos. Y para los que queréis mejorar el CTR de vuestros canales, os voy a enfocar o dar dos ideas fundamentales. Lo primero es mejorar vuestras miniaturas para que resulten más atractivas para vuestra audiencia. Y en segundo, los títulos, que es lo segundo que entra por los ojos después de ver la miniatura. Y llegados a estas alturas del vídeo, deciros que todo esto son mis experimentos personales. Nadie sabe la mejor manera de hacerlo y depende de cada creador. Cada uno hace pruebas hasta encontrar su estilo, sus descripciones, sus miniaturas, de forma que ven si realmente la audiencia hace click en sus vídeos. No existe una fórmula mágica, más bien diría que cada creador debe tratar de entender a su propia audiencia. Y como sucede en cualquier medio de comunicación, el sistema desea que paséis, o debería decir que pasemos, porque yo también soy usuario, el mayor tiempo posible pegado a la plataforma. Viendo información de cada vídeo, como creadores, podemos ver la duración media de visionamiento, es decir, cuánto tiempo vosotros estáis viendo cada uno de nuestros vídeos. El watch time, es decir, cuántas horas un vídeo ha sido visto por la audiencia. El número de visitas medias para poderlo comparar con otros vídeos. Y soñadores, hasta aquí el vídeo de hoy, un poquito diferente, pero tenía el deseo y la necesidad de compartiros y explicaros qué es el algoritmo de YouTube, aunque realmente es una red neuronal mucho más compleja, o eso, me han contado. Yo quería explicaros un poco cuál es la ciencia o el misterio detrás del algoritmo de YouTube, cómo tratar de hacer crecer vuestro canal, si es algo que está dentro de vuestros objetivos, y también explicaros a vosotros, como en mi audiencia, que vuestros likes, vuestros comentarios y el hecho de que los compartáis con amigos y familiares, me ayuda a que mis mensajes y a que mi canal se expanda por el mundo. Un abrazo, soñadores, y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!